No nacieron sabiendo pensar, sin embargo ellos sienten Si es amor el que tú les darás o rechazo el que encuentren Empezarán a vivir sin amor, sin valor ni confianza en sí Para acabar deambulando en la calle sin nada porque vivir En las noticias de televisión solo tristes historias de desamor De los niños que siempre serán los grandes perdedores de la incomprensión Sin esperanza viviendo en rechazo, sufriendo en silencio con desilusión O refugiando su triste existencia en la delincuencia o en la prostitución Solo les pido que hagamos conciencia sin indiferencia Tratar de ayudar, sin rechazarlos mejor ayudarlos dejen la soberbia de su sociedad Cuando en el mundo no existan prejuicios podrán respirar en paz Todos los niños que por el momento seguirán sufriendo por necesidad En las noticias de televisión solo tristes historias de desamor De los niños que siempre serán los grandes perdedores de la incomprensión Sin esperanza viviendo en rechazo, sufriendo en silencio con desilusión O refugiando su triste existencia en la delincuencia o en la prostitución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!